Esto que es un cantar no hay quien se lo crea Este es Antonio Ríos en el año 1979 cuando aún pertenecía a la orquesta de Johnny Ventura Junto al caballo pisó grandes escenarios durante nueve años Y así luce 38 años después El cantautor no se siguió en su casa de campo en la República Dominicana donde nos contó las dificultades que enfrentó para formar parte de la popular orquesta Hubo una cierta oposición a que yo pasara a formar parte de la orquesta porque yo era claro Entonces ellos se decían el clan de los monos y no querían y además que se había ido aparte de ser el monstruo de cantante que era Negrito A principios de los años 80 Anthony decidió probar suerte como solista cantando baladas Era todo un galán, un rompecorazón ¿Cuántos hijos tiene Antonio Ríos? 26 ¿Por qué tantos? Bueno, la mujer dominicana es benévola Es una mujer con cierta proclividad, te diría yo Es muy sensible La ventana principal del cerebro de la mujer dominicana está en el oído Sí, pero no sea modesto, era un galán también Quiero preguntarle, ¿se casó las 26 veces o cuántas de esas fueron aventuras y en cuántos fueron matrimonios? No, 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 matrimonios reales hubo realmente dos, tres ¿Viven los 26 hijos? Ahí están, para mi suerte Ellos firmaron el documento que van a poner el día de mi acta de defunción Porque lo único que tengo de orgullo es que los tengo Y más que tenerlos que ellos me tienen No he sido buen padre ¿Por qué? ¿Por qué se califica así de no buen padre? No, es que yo no... Tú con 26 hijos, con 24 mujeres No puedes dedicarle el tiempo que necesitan ellos para llegar a ser hijos reales Entre las 24 mujeres que han pasado por su vida Hay una muy conocida La cantante puertorriqueña Yolandita Monge Yolanda es un... De esos amores interminables Ustedes fueron novios oficialmente, ¿no? ¿O fue más o menos? Bueno, hubo... Hubo hasta conato de matrimonio Lo que comenzó como un juego se convirtió en algo tangible Casi concreto Se conocieron en la ciudad de Nueva York Cuando el artista salía de un turbulento matrimonio Con el uruguayo Alfredo Lorenzo, el padre de Noelia Siempre se escuchó el rumor de que existía la posibilidad de que Anthony Ríos Era el padre de Noelia Me hubiera gustado Me hubiera gustado ser padre de Noelia Yo llevaba a Noelia pequeña a la escuela De manos Recuerdo que siempre fue rebelde Porque en el camino a la escuela cuando llegábamos A ellos les gustaba que la cruzaran la calle de manos Y decía, suéltame Ellas llevan años distanciadas Una situación muy triste, ¿no? Sí, sí No solamente la situación es triste Sino que es una situación sin razón ¿Por qué llegan madre e hija al extremo? De que... De repelerse de esa manera Porque Yolanda siempre fue excelente madre con lo que yo vi El pasado año, él y Yolandita compartieron escenario en la República Dominicana Lo de Yolanda es mío, es único Ríos también dice que la muerte lo ha acechado El sobrepeso le ha traído complicaciones de salud Que lo obligaron a someterse a una operación de corazón abierto Me eliminaron la parte de las carótidas Me hicieron un par de bypass naturales Gracias a Dios no hubo que enfriar el corazón A mí me hicieron la operación con el corazón latiendo ¿Cuántos libros he perdido ya? Bueno, tengo 110 libras menos ¿Sigue bajando? Sigo bajando Vive entre figuras de búhos y dos serpientes boas En este paraíso terrenal Anthony, ahí es lo de lo cual no vamos a escapar y es de la muerte Bueno, ¿Cómo le gustaría a usted que su público, sus seguidores Le recuerden cuando tristemente llegue ese momento? Cuando me toque cerrar los ojos definitivamente Lo único que quiero es que donde dos personas se besen Y donde en alguna parte el amor de cualquier forma se manifieste Yo estar, aunque no esté ¡Gracias! ¡Gracias!